Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio mi nombre es Lissandra y por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Beauty, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Bueno chicas, yo sé que me había tardado, pero realmente quería probar bien estas tintas, ustedes ya lo saben que son las tintas, las tint de Arabella, que estas son dos en uno para labios y mejillas. Entonces, ¿qué les puedo decir de estas tintas? Ya las he estado probando en varias ocasiones, inclusive ya estuve probando una por separado y realmente últimamente me he vuelto fan de combinar rubores al hecho de poner uno aquí en el centro, aquí y acá y hacer una especie como de degradado. Y pues es un buen tip para las que tienen muchos rubores, utilizan 3, 4 en una misma ocasión, así nos vamos. Y aparte de eso, porque este tip se lo robé a Luis Torres y me agradó, me agradó, porque sí definitivamente se ve como que más armónico nuestro rostro, se ve mucho más bonito. Y chicas, ¿qué les puedo decir de este producto? Para mí es un no, para mí es un solamente un tono vale la pena, pero ¿qué les parece si las dejo con el video para que ustedes vean cómo estuve aplicando? De verdad, quédense todo el video porque en una parte les mostré en el rostro y ya después les hice los swatch en los labios y al final les doy bien mi especificación a qué huelen y qué es lo que opino de estos productos. Y pues les adelanto, los estuve utilizando solos y ya después los he estado combinando y la verdad que para mí la mejor opción son estos dos tonos que es el coral y el rosa, son las dos opciones que más me han gustado como se ven. Sí ligeramente este el entra aquí, pero nada más ahí y realmente chicas creo que si ustedes tienen otros rubores estos dos los podrían pasar, así que las dejo con el video. Bueno chicas, en esta ocasión tengo varios productitos que estarles mostrando, Sari déjame grabar, este voy a estarles mostrando estos productitos que son las tintas chicas que no les había podido grabar, de verdad ya se las había grabado pero no me gustó cómo quedó el video y ya las he probado, las he estado probando, venían cuatro tonos que aquí se les voy a estar haciendo el swatch que este es el la tinta número rosa, que en esta ocasión vamos a estar utilizando yo creo que dos porque si las quiero combinar, esta es en el tono creo que se llama rojo, ajá rojo que es la que sigue, esta está muy bonita, esta es en el tono coral coral que es esta y este es en el tono nude esta la verdad de nude no lo encuentro nada porque es un tono moradito las tintas huelen súper delicioso chicas huelen una especie como de danonino, de tutti frutti así huelen yo en este caso chicas quiero estar probando lo que es este y yo creo que el rosa el rosa y el coral voy a estar probando estos dos porque en esta ocasión quiero un maquillaje algo así o voy a estar viendo si agarro el rosa y el nude voy a estar, yo creo que voy a agarrar el rosa y el nude para que ustedes más o menos se estén dando cuenta y en esto, en el lapso de que voy haciendo maquillaje chicas las invito a que se suscriban porque yo en mis maquillajes pues me pongo a hacer este les muestro como van quedando este tono lo voy a estar difuminando aquí chicas aquí en la parte de enfrente vean que bonito se ve vamos a agarrar mi brocha que ahorita chicas aquí está manchada pero está limpia mi brocha así que no no desconfíen ahí huele bien rico es que las lavé yo lo que hago es ponerlas ahí por eso es que se ven manchadas porque yo las pongo ahí y la verdad es que como uso tintas uso el el jelly tints de 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 la marca de Bause y ahorita he estado probando los de Italia solamente me voy a concentrar aquí chicas yo creo que me voy a poner un poquito del morado voy a estar utilizando tres tonos vamos a agarrar un poquito del morado para que intensifique porque vean y el morado lo voy a poner solamente aquí y que se desvanezca miren ya ven vamos a agarrar el ros el coral y lo vamos a estar poniendo aquí concentradito aquí así y vamos a poner el rojo el rosa lo vamos a poner en esta parte final bueno yo creo que aquí ahí ya lo vieron no se me espanten ahorita vamos a difuminar vamos a pasar un poquito la esponja porque ahí está vamos a ponerle también de este otro lado y ahí está chicas vamos a desvanecer poquitito simplemente para unificar tonos y vean este es un degradado que aquí se alcanza a ver el moradito el coralcito y el rosa que se ven muy bonitos ya lo único que me haría falta incorporar sería el rojo y estos son los tonos voy a terminar mi maquillaje y cuando ya esté todo el maquillaje listo se los voy a mostrar cómo se ven como labiales bueno chicas vamos a regresar con las tintas más o menos así es como está quedando el maquillaje sin pestañas postizas ya después me pondré pero quiero grabarles antes estos son los labiales vamos a comenzar por el tono uva vean les vuelvo a hacer el swatch uva y estos secan chicas para que se den cuenta tono rojo tono coral tono coral el anterior era rosa este es el coral chicas bueno en lo que espero que se sequen porque si llegan a secar les puedo decir que en los productos tengo mis pros y mis contras a qué me refiero todavía no termino y realmente ya casi ya no tengo producto en el rostro siento que es un producto que si es bonito es novedoso pero como que siento que tiene sus fallas como tinta vean aquí ya se empezó a ver de nuevo vamos a agarrar ahora el coral porque primero me puse el tono el tono nude el tono nude el tono coral que es el que traigo en los labios y el último que traigo es el tono rosa y en este caso ah no es cierto es el rosa y por último traigo el coral perdón el coral es el que traigo al final ajá es el coral el que traigo al final los tonos suelen ser muy muy parecidos chicas para que no se dejen engañar son muy parecidos pero si siento bueno vamos por partes tienen un aroma bien rico huelen así como si olieran a danonino como para que se estén dando cuenta huelen como si fuera a danonino huelen sumamente rico por si a ustedes no les gusta el danonino lo tengan en consideración la tinta se siente como una especie de entre mousse un mousse como que ligeramente ligero la tinta así seca vean pero se sigue sintiendo en los labios en los labios es una tintura muy bonita pero no se queda marcada comes y se va así o sea es como si trajeras un labial de barra común y corriente como estos pero que seca se va con esa facilidad no te reseca los labios se sienten muy 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 rico los labios cuáles tonos yo te recomiendo para los labios la verdad este es precioso que es el el coral en los labios sinceramente es el único que me gustó porque el rojo definitivamente llega a hacerse medio traslúcido le tienes que dar dos o tres pasadas el coral no el coral le das una y de hecho es el que mejor pigmentación tiene el rojo no tanta el morado no es para todas las pieles chicas de hecho este tono por eso me lo puse en el centro porque lo he estado utilizando aquí y en esta parte de aquí y se ve como si fuera un golpe porque no llega a ser tan moradoso tan pigmento tengo otro morado que es de la de Bisú que es un rubor normal en polvo y es precioso y yo pensé que este le iba a ser complemento no la verdad es que este debe de ser muy poquito el tono rosa es bonito pero no te lo recomiendo tanto para labios yo la verdad les recomiendo que si se van a comprar uno se compren este es un producto que si o si te recomiendo que selles porque seca se sigue se seca no transfiere pero como que se lo come muy rápido la piel o igual manera si tu piel es grasa siento que se lo va a llevar así en este caso en mi caso la verdad es que no lo voy a estar sellando ahorita pero si definitivamente te recomiendo que lo selles y miren no les voy mintiendo ya vieron que de aquí ya se desvaneció o sea en los labios es como no es ni como tinta sinceramente que opino de estos productos que en esta ocasión si me fallaron Arabella si me falló muy feo o sea realmente le tenía una esperanza muy grande a estos productos porque pues al final de cuentas decía tintas y yo si me hubiese quedado con dos tonos me quedaría con el coral y con el rosa el rojo el rojo y el nude la verdad no los estaría comprando me quedaría con estos dos pero solamente para mejillas para labios sin duda creo que hay mejores productos no sé ustedes en este caso si yo les estaría diciendo que así así el coral y siento que es un tono que a muchas les puede quedar porque como les digo este es muy difícil es muy difícil porque se ve como un golpe se ve como un moretón si no lo sabes acomodar o difuminar y no con esto les quiero decir que yo me siento una experta porque no pero si llegué a ver que con mi maquillaje no combinaba no macheaba y en este caso ustedes se dieron cuenta no he hecho más que grabarles y ya no tenía producto y no me he estado agarrando el rostro entonces si deja mucho que desear este producto así como que como que me fallaste en este caso como les digo para mí el tono que mejor me va y el tono que mejor me quedo es el coral ojo no deja una tintura desgraciadamente te quitas te retiras y se va completamente el producto no es como estas tintas los de las gelatines que podrían quedarse todavía me gustan mucho más los de 12 aceites estos este como se llama estos tonitos todavía me gustan más como para labios porque sé que este se va a retirar pero en las mejillas me dura extraordinariamente estos de verdad les diría paso 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 y bueno espero que esta reseña les haya gustado si es así las invito a que me regalen su like su comentario su suscripción hasta la próxima bye